Y pasaron los años. Los hermosos jardines que rodeaban al castillo se convirtieron en un misterioso bosque. Las plantas crecían y crecían, los árboles eran cada vez más altos, y la hierba había trepado por las paredes del palacio, ocultándolo. El único lugar que se distinguía era la torre más alta del castillo. Ahí dormía la princesa Blanca Rosa. Nadie podía entrar a ese bosque. Las hierbas y matorrales impedían el paso. Aunque tampoco nadie intentaba acercarse, sentían temor tan solo de pasar por ahí.